El Amor Cuando yo le canto Él es mi rey No hay otro como él Y todos los días A la banda yo le canto Aleluya Él es mi rey Él es mi rey Por cuando yo le alabo Él es mi rey No hay otro como él Y todos los días A la banda yo le canto Aleluya Él es mi rey Él es mi rey Él es mi rey Por cuando yo le canto Él es mi rey No hay otro como él Y todos los días A la banda yo le canto Aleluya Él es mi rey Él es mi rey Por cuando yo le alabo Él es mi rey Él es mi rey No hay otro como él Y todos los días A la banda yo le canto Aleluya Él es mi rey Él es mi rey Él es mi rey Él es mi rey Él es mi rey